Ay, Morena, Morena de quince años, Morena, Morena, déjame ver tus ojos Todo emocionó la semana y tu guía, me lo quito a todo el día Venía a baile a darte un beso, y esto me lo disto, y te escuchaba yo enamoré Ay, Morena, Morena de quince años, Morena, Morena, déjame ver tus ojos Todo emocionó la semana y tu guía, me lo quito a todo el día Venía a baile a darte un beso, y esto me lo disto, y esto me lo disto, y esto me lo disto Ahora, don Rafael Pablo Morales, desde el sector dos fáciles de enseñar Hoy sabe bien que estoy casado, y lo sabe bien que me miras Hoy sabe bien que estoy casado, y lo sabe bien que me miras Y si es algo y nos esperamos, por el que me vienes, lo que me diría No me llevas a ti amor a la ligera, porque he hecho lo que quería Tú me llevas a ti amor a la ligera, y yo no puedo, no vivir también ya No me llevas a ti amor a la ligera, y yo no puedo, no vivir también ya Pero no llevas a ti amor a la ligera, y lo que me llama Sabe bien que yo te quiero, y voy a quitar con sentida Y es toda la ligera, mi amor ligero, pero todo se olvida Sabe si es que soy casado, y no sabré ni que me tira Sabe si es que soy casado, y no sabré ni que me tira Y no sabré ni que me tira Tú me llevas en tu amor a la ligera, porque yo te he hecho lo que quería Tú me llevas en tu amor a la ligera, y yo no puedo morir en camilla Sabe si es que soy casado, y no sabré ni que me tira Recta final de este concierto, gracias ahí al compadre José Ventura Chirún, por la confianza hacia los servicios de su mariparquesa Unión Musical Continuamos ahí con más de la música, viene y dice, suena, sale así Y llegó la vaca loca Para bailar con el city ¡Vor a gozar! Uh-uh, uh-uh, uh-uh Yeah, yeah, yeah Uh-uh-uh, uh-uh, 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 uh Público presente y todos los que nos están viendo a través de la ronda se pega, Yolabak TV, y todos y todos juntos diciendo... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sabroso, Mami! ¡Con el cherry boy, con 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 el cherry boy. ¡Con el cherry boy, con el cherry boy, con el cherry boy, con el cherry! ¡Quelo a adolar. Y para gozar con la violencia musica. ¡Eh, eh, 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 봐í, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se acabó! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vente mamacita vamos a bailar! ¡Vente mamacita vamos a bailar! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Vente mamacita vamos a bailar, con luz de la unión es fenomenal Busca parejas y todas las que miran Pero el orugán no para de bailar Hay veces que madrugan, solo quiere pisar Te vas girando, te vas girando Y de alegría es el color y le va cambiando Pero el orugán se fue a pasear Y va llegando por Donita a la ciudad Bailando todas a todo dar Y ahora todos las vamos a invitar Bailando como el orugán y verás Que te disfruta un patito a la derecha Y a la izquierda con sabor Bailando como el orugán y verás Que te disfruta un patito a la derecha Y a la izquierda con sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Cuidado con la oruga porque Y vamos a bailar Busca parejas y todas las que miran Pero el orugán no para de bailar Hay veces que madrugan, solo quiere pisar Te vas girando, te vas girando Y de alegría es el color y le va cambiando Pero el orugán se fue a pasear Y va llegando por Donita a la ciudad Bailando todas a todo dar Y ahora todos las vamos a invitar Bailando como el orugán y verás Que te disfruta un patito a la derecha Y a la izquierda con sabor Bailando como el orugán y verás Que te disfruta un patito a la derecha Y a la izquierda con sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Así se baila, así se baila Eso es complacido, complacido con más de los temas Hoy estamos viendo una multitud de Por acá dice, por favor de complacerme Con la canción 40 copas de vino Y una ranchera Atentamente, Víctor Manuel Macario A disfrutar Y este viento es tan especial Vamos a complacernos y dice Ajá Eso, échale, échale Ahora los milianistas, señor Échale, compadre, échale Copia La ruina se pega Coru caminito, yo te voy a buscar Muy lejos caminé, a mí yo te encontré Coru caminito, yo te voy a buscar Muy lejos caminé, a mí yo te encontré Coru caminito, yo te voy a buscar Coru caminito, yo te voy a buscar Muy lejos caminé, a mí yo te encontré Coru caminito, yo te voy a buscar Muy bien que seguire a mi yo tengo tres La cáñale que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre la canté Por el otro lado dice mi bebé rey Que la muerte mía de que se hace ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! Música ¡Cumbia sabrosa! 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 Y las mujeres, ¿dónde están las mujeres de ambiente en esta noche? Uy, 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 ya quiero ver todo el mundo con la mano arriba, 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 la mano arriba, 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 la mano arriba. Uy, 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 uy. Y para que goce y disfrute, esto es el vacío, perdón. Y sí. Bueno, 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 bueno. La fiesta se prendió compadre Y hay que disfrutar y gozar Pero si antes En el sax Mi compadre Martín Vamos a ir compadre ¿Cómo dice? Y llegó el elefante Un elefante se colombiaba Sobre una tela de una rabia Y como bien Que preces y Fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes Se colombiaban Sobre una tela de una rabia Y como bien Que preces y Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes Se colombiaban Sobre una tela de una rabia Y como bien Que preces y Fueron a llamar a este elefante Cuatro elefantes Se colombiaban Sobre una tela de una rabia Y como vieron que resistir, fueron a llamar a su elefante Cinco elefantes, seis colombianas, sobre una tela de una araña Y como vieron que resistir, y ahí se terminó Eso, eso, eso ¿Y cómo dice, compadre, cómo dice? Y ahora sí Ahora sí, ahora sí Se prendió la pieza, señores Todas las chicas ahí, todas las chicas ahí en la pista de baile Vamos a hacer un calentamiento, compadre Sígueme, sígueme, sígueme A ver, compadre Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Culebriando, culebriando para abajo y más abajo, y más abajo y más abajo Y para arriba y para arriba Pero que ambiente compadre Que ambientazo óyelo Ahora, ahora cuñado Pedro Sol Así se goza compadre Como dice compadre, como dice Otra vez, otra vez, otra vez Vamos en el sax de nueva cuenta Y si, óyelo Vamos compadre Como dice el sabor Uy Ajá Y el corazón Porque nosotros somos los chapines Uy, ese grito Música Y re chulas son las cititas Cuando las veo bailar el sol Con sus fantasias Bacaditas Este coñado Con suave y rudo Música Música Y ve como suena Como suena el sabor Sigue disfrutando Sigue disfrutando El ambientazo de la fiesta Escapar Breve minutos Aproveche, aproveche Baile, baile, baile Música Y a verito compadre Y a verito compadre Y a verito nos vamos Claro compadre Ya nos vamos Y se quedan sin nada Hay que bailar y vulgar En los últimos minutos A que nos acompaña todavía Yo la voz TV Y la nueva TV Así que A pasarlo de mejor Para todos los grandes amigos Allá en el norte Para los primos hermanos Allá De forma de florida Sí señor A pasarlo muy bien Los primos hermanos Allá en florida Sí señor A pasarlo bien Esto dice Lo va bailando de nueva cuenta El pasito perrón culebriando Y ahora sí El que no me lo baila Es porque el día de hoy No se bañó Y los hombres El hombre que no me baila esto Es porque la más le gustan los hombres Así que Dos A mi amigo no se bañó No quiere bailar ¿Cuál amigo compadre? ¿Cuál? Visible Uy Ah Uy Ah Uy Ah Uy ¿Oyeron? Y vamos bailando pues El pasito perrón Todos los de la orquesta Vamos bailando el pasito perrón Para abajo compadre Para abajo Vamos y dice La cuenta de ya tú sabes Dice Tres Cuatro Tres Dos Uno Uno Para abajo Y 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 vas 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 abajo Y para arriba 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 ¡Au! ¡Sanzón! ¡Au! ¡Sanzón! ¡Au! ¡Sanzón! ¡Au! ¡Sanzón! Y ahora sí, compadre, nos vamos a mi ranchito A mi ranchito a la chingada, mi señor Óyelo, déjame un placer, dice Un, dos, tres, cuatro Y me voy, porque me voy Yo ya me voy, porque me voy Para chingada, pero me voy Me voy para chingada Y yo ya me voy Me voy para chingada Y luego me voy Me voy para chingada Me gusta tomar cerveza, a la vista yo nací Con las calles tontas que se vienes conmigo Me gusta jugar mi gai Me gusta la gira se hable La carrera de cabal Y yo ya me voy Me voy para chingada Y luego me voy Me voy para chingada Y luego ya me voy Me voy para chingada Y luego me voy Me voy para chingada Me voy para chingada Me voy para chingada Me voy para chingada Y luego ya me voy Me voy para chingada Y luego ya me voy Me voy para chingada Algo yo me voy, me voy para Tijara Y compadre Alberto, se va para Tijara Compadre Chico, se va para Tijara Y el amigo Valder, se va para Tijara Y el elefante, me voy para Tijara Ok, 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 ok Vamos a bailar, brincadito en la pista de baile En los últimos minutos de nuestro concierto ya Desde ya, muchísimas gracias, gente herita Por habernos acompañado en esta noche Noche genial, noche fabulosa Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado También, ahí a los medios de comunicación Ahí para los grandes amigos de La Nueva Muchas gracias, por haber compartido con nosotros Y Solabas TV Eso, saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Así, 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 así no la quiero yo Música Música Ahora se trajo así, que se va a mi hacer olor al canterín Así, 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 no me gusta ver Así, 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 no la quiero yo Así, 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 no me gusta ver Así, 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 no la quiero yo Sabón, es la unión musical Siempre para ti Y así, 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 no me gusta ver Así, 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 no la quiero yo Así, 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 no me gusta ver Así, 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 no la quiero yo Y así, 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 así no me gusta ver Y así, 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 así no me gusta ver Y así, 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 así no me gusta ver Gracias, gracias, gracias Amigos de las Lomas, óyelo Hasta pronto, hasta pronto Muy bien, llegó la hora Pero, ¿qué pedimos? Otra más Compadre José Ventura Comadre Rosita Y así, 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 así Y así, 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 así Y así, 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 así Y así, 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 así ¡Gracias!